Me está llevando las olas hacia allá, se siente padre Miren nada más, wow, todos nos acerquen así Se siente chido, wow, qué chido la viota Se siente chido el atardecer aquí, como para venirse a leer Vamos a pensar un rato, distraer, por qué no, de todas las cosas Yo voy a salir de estar en la oficina, en el trabajo La verdad es que hoy fue un día muy trabajoso, un día muy productivo Oye, está padre esto, ya me está divirtiendo Aunque sí cansa, les tengo que decir que sí es un poco cansado Pero nada que no se pueda realizar Muy chido Vamos a... De hecho nomás lo que quería es dar como una vuelta Miren nada más hacia aquel lado En la parte enfrente de mí Allá está este gente Música De Altamira, Tamaulipas Traigo esta alegre canción Música Dichoso aquel que se casa y sigue en la vacilada Siempre anda jugando a contras escondidas de su amada Pero más dichoso soy yo, que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras Y una que otra casada Y una que otra casada Música De Perú, de Perú, de Colombia De Argentina, de Chile Gracias a todos ustedes por portar este canal Y pues el día de hoy Y pues el día de hoy quise compartirles pues el lugar donde vivo Sé que por allá hay unos documentales de Altamira Algunas tomas en drone muy chidas No cuento con eso ahorita Pero me gustaría que ustedes puedan conocer un poquito de la ciudad Y pues al tras de mí está el letrero de Altamira Lo que es este... Para tomarse las fotos y todo eso Y ahorita pues lo más chido al atardecer Como pueden darse cuenta el cielo ya rojizo Un tono así muy padre Pues es caminar aquí por la laguna de Champañán Que es donde yo me encuentro ahorita en este momento Y nos encontramos aquí en la laguna de Champañán Donde están las letras de Altamira Donde hay algunos asadores Donde está la palapa también Que en esta palapa se han hecho O se hacen algunos eventos No me imagino como la han de haber hecho Para armar toda la palma de la palapa La verdad es que es una obra titánica Y pues es algo intenso En la laguna de Champañán Hay varias opciones de esparcimiento En la que ustedes pues pueden aquí caminar por estos pasillos Checar acá el agua Me encanta la tonelidad del agua Como ahorita el atardecer Que se ve muy chido, muy padre Y miren nada más el cielo allá a lo lejos Bueno, pues continuando con la travesía Que les platicaba aquí en la laguna de Champañán Pues vamos a meternos a... Ya que se dieron cuenta que tengo mi chalequito Porque vamos a meternos ahorita en una de las lanchitas de estos Bueno, pues después de todo este recorrido No sé, perdón Disculpa No me parece que este chico sea muy listo Estoy aquí con la gente espantando Bueno, después de todo este recorrido Que les he platicado Acerca de todo lo que es aquí este Altamira Pues nos encontramos aquí En lo que es una parte del muelle Como ustedes se encuentran Desde el lado están las lanchas Y todo lo que alcanzamos a ver Ahí está la gente Algunos vendiendo Y esto es... Aquí estoy afuera El restaurante Mariscos Panorámico Altamente recomendable Ya hemos venido por allí Lo vamos a hacer a un review y todo Que conozcan Y de este lado está la pescadería Navarrete La Güera Y bueno, sí Este es Como cuando se cuenta Dice allí Bienvenidos Al... Este... Mercado de pescados y mariscos Pescadores y comerciantes del río Tamesí Asociación Civil Y aquí vamos a conocer un poquito sobre Pues lo que tienen aquí Vamos a ver lo que hay Vamos a ver el... El pescado De este lado Y... Vamos a dar un recorrido ¿Dijeronme? Vamos a dar un recorrido por acá A ver que hay Langoso 3 kilos por 100 Ah bueno ¿Qué me dices del pescado? A ver ¿Qué rollo? Las 3, 30, 50, 50 El pecho 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 Ah sí Para que levante muertos 50 Está bien Excelente Bien, bien Pero bueno Aquí Vamos a ver ahorita Que compro Vamos a llevar un poquito De pescado Que necesito una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi patria Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Vamos a ver Escalería Madrid Estamos en el rey del camarón Ah bueno Para que vengan a comprarnos Que ofrecen lo que hay aquí Camarón frudo Cocido con telero ceviche Pilampia Carpa Globina Langosta Viva Que es lo que más se vende Aquí casi siempre Están 3 kilos por 100 bar Todo fresco Así es Llega bienito todo Ah dale chido Ahí los invitamos A todas las razas Tampico Madero Mira Zona azul Zona norte O cuando haya vacaciones Aquí estamos vigentes Todo el año Ah Ya está Este Filete ¿Tienes? Sí ¿Tú no tienes? De carpa De elicia Lo que gusta El cliente Menos fiado Ah bueno Ya está Camarón y Vamos a comprar aquí Este Filete Para Cargarnos Fileterita Así que Vamos a comer Un filete Y fresco Sobre todo Pues estamos Entre semana De lunes a viernes De una de la tarde A seis o siete Que es cuando expreso Y los fines de semana Pues de ocho Hasta las seis o siete Igual Hasta de ocho De ocho de la mañana O sea seis o siete Ajá Ok Todo el día Cualquier día de la semana Pueden venir Ajá Oh perfecto Que chido Este Para que bueno Se vengan un día Con la familia Con toda la gente Los que quieran Este Venirse a pasear Aquí a la laguna de Champañana ¿Los adultos? ¿Los niños 20? 30 adultos 30 pesos Dice que está Súper Súper bien Algo así como Que es un dólar Medio Casi dos dólares No Sí Como un poquito menos De dos dólares Este Que Que pueden ustedes Este Por 30 pesos Subirse a una lanchita Media hora Y niños 20 pesos Así que ahorita Vamos a subirnos a una Así que vamos a esta Épica aventura Aquí en la laguna De Champañán En Altamir Ah ok 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 Va 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 Ayuda Ay si se siente Un daño Ok 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 Va 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 Luego me siento aquí Ajá No me siento Ajá Pero luego ¿Ale aquí se pedelea? Sí ¿No se necesitan dos personas? Solo Solín Solito Se pasó de soledad Exactamente Si no No se puede Y no se va así de lado No En serio Porque la siento Que se está yendo de lado Se va de lado Por mi peso No No puedo argumentar Nada ante esa lógica Ah es así No Ok Bueno amigos Pues Ya me enseñaron Por aquí las instrucciones Se supone que esta palanquita Nos va a ayudar a A dirigir Es mi sueño Desde que era pequeño Le damos para atrás Uh La verdad que está chido Como para hacer ejercicio Y No sé Oigan está divertido Bueno como ya se dieron cuenta Ah Creo que Creo que es así ya Así ya Así ya No puedo dejar de Estar aquí Y grabar Y todo Bueno como se dieron cuenta Pues Ando solo En esta épica aventura Vamos a caminar hasta Algo anda mal Vamos a caminar Hasta Vamos a caminar Hasta Caminar Hasta Caminar Hasta Estúpido ¿De qué lado? Me dijeron que Más para allá No fuera Más hacia allá Porque Pues Puede haber olas Eh Puede haber corriente Por la parte de abajo Y va a ser mucho más difícil Mi travesía Wow Aunque he visto la La Este Desde este lado La Mira todo lo que nos despegamos De la orilla Wow La verdad que estoy emocionado Seguramente no voy a No voy a dorar mucho aquí Porque Ya se está haciendo de noche Pero Pues Vamos a pedalear Siempre tengo curiosidad De ir allá A la A la islita Que les enseñaba Hacia aquella islita Así que Vamos Vamos a darle Oye pero si cansa Ja 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 Que manera de ponerme a hacer ejercicio Pero voy a salir con mucha pierna de aquí Wow Más despacio Velocista Así que Mira nada más Allá es donde estábamos ahorita Donde iniciamos Dale pa'ca Dale pa'ca Dale pa'ca Dale pa'ca Oye hasta la vea como pega más el holaje Wow Miren nada más Que chido Está padre la vista Me está llevando las olas hacia allá Se siente padre oye está padre esto ya me está divirtiendo aunque si cansa tengo que decir que si es un poco cansado pero nada que no se pueda realizar muy chido vamos a de hecho no me quería dar como una vuelta y nada más hacia el lado en la parte enfrente de mí allá está este gente esta gente en aquel laguito y ahí es donde pasamos el puente está la zona de champán allá de altamira ante la palapa y créanme que ya me cansé si cansa cansa un poquito cansa un poquito siento como que me quiero dejar así donde me lleve la corriente pero no no muchachos tenemos que continuar esto no se puede detener jamás yo me cansé yo estoy cansado siento que ya no como le hago a chocar voy a chocar con la laggia ayúdame yo me puedo chocar ¿Cómo se le hace? A ver... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ya. Y luego... ¡Aza máquina! ¡Aza! Me cansé. No hice nada. Ok. Bueno, te quito la ventura. ¡Qué gordo! ¡Ayúdame! ¿Cómo lo subo aquí? ¡Avanta! 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 ¡Gracias! Todavía sí creo que hago, pero... ¡Ah, no! A ver si me cansé. ¡Listo! Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¡Lo logró! ¡Lo logré! Pues acabamos de salir de aquí de lo que es el mercado de mariscos. Y solamente les voy a enseñar un poquito de lo que es la... El muelle. Que esta es la zona donde vienen todos los pescadores. Algo así es lo que yo sé. Por ahí están algunas personas. Y aquí en este muelle fue donde grabamos el video que cruzamos el Teotamesí. Si lo recuerdan. Les voy a dejar por aquí este link para que ustedes vayan y lo vean. Y cruzamos de aquel lado. Pero no había grabado lo que es aquí el mercado de mariscos. Este... De Altamira. Y bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más de la ciudad. Aquí de Altamira, Tamaulipas. Aquí la aventura el día de hoy. De este atardecer en Laguna de Champañán. Y pues como les decía. Aquí hay algunas este... Lanchitas en las que pueden ustedes venir y estar. Y pues de aquel lado está el mirador. Hay un recorrido. Un paseo. Todo eso es parte de aquí de lo que es el folclor de Altamira. Que tienen niños. Pues pueden venir a traerlos a los columpios. A los juegos. A las balandillas. Toda esa parte que hay acá. Hay un lugar de esparcimiento. Ahorita es entre semana. La verdad es que hay poca gente. Y eso es lo que empiezo a salir de las personas. Porque pues recuerden que estuvimos encerrados por el... Dichoso COVID. Por la cuarentena. Así que pues ahorita es como que se empieza a salir la gente. Y... Este... De este lado todo así del parque. Acá está el kiosquito. No tiene mucha iluminación. Así todavía está abierto. Está cerrado. Está cerrado ahorita. Pero aquí en esta área es donde pueden comprar la refresquería. Champollán. Desde... Este... Licuados. Charones preparados. Refrescos. Y todo eso. Y bueno. Todo eso lo encuentran aquí en Altamira. Yo sé que es un canal muy chiquito todavía. Apenas llegamos. Apenas acabamos de pasar los mil suscriptores. Y... Eso estoy muy contento. Todavía siento así como que la energía. La buena... La vibra que verán todos ustedes. Pero... Ya ahorita me ha tocado gente. Que me ha encontrado en la calle. Precisamente hace como... En esta semana pasada. Que me dice... ¡Eh! Tú eres el de los videos. Y es algo... Es algo chido. Es algo que se siente padre. Que... Digo... No soy como un licito comunica. No soy... Pues un buen Bartomor. Un alguien muy conocido. ¿No? En el mundo de la plataforma. Pero... Está genial que... Pues puedes hacer muchos amigos. Que la gente nos identifique en la calle. Y ya me dicen... ¡Eh! Esto es el del video de... Porque grabamos uno. Bueno, ahorita les platicaba ese video del Tamisi. Que hicimos de este lado. Que... Cruzamos aquí el río. Y todo el show. Y por ese video... Ya me han hecho... Pues algunos comentarios las personas... En la calle. Y eso está... Está genial. Lo monumental de Altamira. Es la catedral. Que es este lado. Que es la iglesia de Santiago Apóstol. Que esta iglesia. Así como está. Así como ustedes la ven. Fue construida en el siglo XVIII. Que es un dato súper interesante. De la historia aquí. De la comunidad de Altamira. No sé. Meternos allá a la iglesia. Pero... Para que la contemplen aquí de afuera. Es algo extraordinario. Porque es el... Es el edificio más... Antiguo. Se puede decir así. Pues de la ciudad. Y la ciudad cuenta con algunos monumentos. Uno de los más emblemáticos. Fíjense que aquí se venera mucho. Al señor Cuco Sánchez. Que es una de las rolas que quise poner para... Este... Este video. Que es algo muy emocional. Porque empieza cantando. De Altamira Tamaulipas. No, no se canta. Obviamente. Ya les dije eso anteriormente. Te perdiense. Al secreto mi amor... Secreto. Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores El hombre es el jardinero que corta de las mejores Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores Me gusta cortar de todas, me gusta hacer mil amores Dichoso aquel que se casa y sigue en la vacilada Siempre anda jugando a contras, a escondidas de su amada Pero más dichoso soy yo, que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras, y una que otra casada Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni